Hola, en este video veremos cómo canjear una tarjeta regalo de PlayStation Store. En primer lugar, abre tu navegador web. Escribe PlayStation Gift Card y dime en la barra de búsqueda. Haz clic en el enlace. Aquí puedes ver cómo canjear un código promocional de PlayStation Store. En primer lugar, ve a PlayStation Store y selecciona tu perfil en la parte superior de la pantalla. Selecciona el código de canje en el menú desplegable. Introduzca cuidadosamente el código de 12 dígitos y seleccione Continuar.